Extensión de puños, extensión de codos, rotación externa y retropulsión de hombros. Hola amigos de Bol, vamos a presentar un ejercicio que está muy indicado para personas que tienen dolor de cuello, que tienen dolor de hombros, o que simplemente trabajan sentados sin tener que llegar a presentar dolor. Lo vamos a ver como un ejercicio de prevención, ya que trabaja mucho lo que es algunos aspectos relacionados con lo que es el hombro, o los hombros y el cuello, fundamentalmente. Hoy en día la mayor cantidad de los trabajos que existen son de oficina, y la mayoría de las personas con las cuales nosotros trabajamos, tanto que hagamos prevención o rehabilitación, son personas que trabajan en oficinas sentados, y esa posición justamente nos va a llevar a determinada situación articular, muscular, en donde hay músculos que se van a ver más favorecidos por la situación y otros más desfavorecidos. Hay músculos que se van a tender a cortar más, y músculos que se van a tender a relajar más. Y eso va a hacer que se vayan debilitando y nos vaya alterando la postura. Es bastante común encontrar en personas que trabajan sentados que los hombros están hacia adelante, o sea, tenemos antepulsión de hombros, que los codos quedan en flexión, o sea, cortando los músculos de la parte de adelante, que los dos hombros al estar hacia adelante tienen a retraer la musculatura anterior, al estar la cabeza en antepulsión, o sea, hacia adelante, por la utilización de una computadora, también van a generar esa antepulsión, y nos van llevando a una situación no esperada para lo que vienen a ser las condiciones ideales de nuestra biomecánica y nuestra anatomía. Es por eso que vamos a enseñar un ejercicio, llamado ejercicio de Brugger, por quien lo describió, que lo que busca va a ser activar los músculos antagonistas. Por ejemplo, nosotros vamos a estar en una flexión de codo, al estar en la computadora, esto me va a activar los extensores. Vamos a estar en antepulsión de hombros, esto me va a activar los retropulsores. Vamos a estar con los hombros en rotación interna, vamos a activar los rotadores externos. Lo mismo para la muñeca, los dedos y demás. El objetivo es activar los músculos antagonistas de lo que viene a ser trabajar en la computadora, que son los músculos que realmente los utilizamos muy poco. Hay un desbalance favoreciendo determinadas actitudes posturales que vamos a tratar de corregirlos. Para eso lo único que precisamos es una banda elástica de una tensión media. Si nosotros elegimos una banda de tensión media, se puede hacer un poco menos tensión o un poco más de tensión. No es un ejercicio de fortalecimiento, es un ejercicio de activación. Lo que busca es despertar determinados grupos musculares. Lo que vamos a hacer es dar una vuelta a la banda de un lado y dar una vuelta a la banda del otro lado. La idea es que la banda quede en el ancho de nuestros hombros. La voy a regular acá. Y vamos a generar la situación contraria a la que estamos en la computadora, que es con los antebrazos en pronación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es supinarlos. Vamos a colocar los antebrazos en supinación. Los dedos van a estar en aducción cuando estoy en la computadora. Entonces los voy a colocar en abducción. Además van a estar en flexión. Por lo tanto, los voy a hacer una extensión. Los hombros están en rotación interna. Vamos a generar una rotación externa. Los codos están en flexión. Voy a hacer una extensión. Los hombros están en antepulsión. Voy a hacer una retropulsión. Voy a mantener esa situación unos 5 segundos como para empezar a despertar a los músculos y luego voy a volver muy lento generándoles una activación excéntrica a esos grupos musculares. Vuelvo a la posición inicial y nuevamente voy a hacer el mismo ejercicio. Supinación, abducción de los dedos, extensión de puños, extensión de codos, rotación externa y retropulsión de hombros. Mantengo 5 segundos y vuelvo lento otros 5 segundos. Esto lo podemos hacer una o dos series ya que es un ejercicio de activación. No requiere hacer varias series, varias repeticiones. Lo podemos hacer de 6 a 10 repeticiones, una o dos series y es ideal para realizar en el ámbito laboral. O sea que realmente uno no transpira haciendo esto y luego de hacerlo se siente con los músculos mucho más activados para poder afrontar el resto del tiempo que me quede trabajando con una computadora con los músculos activados mejorando lo que va a ser mi actitud postural. Esto me va a tender a tener más derecha la columna, los hombros más atrás, los brazos en mejor posición, la cabeza en mejor alineación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!